Desde el ato nuevo tú llegaste al valle, abriste paso grande entre los grandes, figura y la canción. La caja de compensación familiar del Cesar Confasesar le hizo un reconocimiento al cantautor Ivo Díaz por sus 40 años de aporte a la música vallenata. Es un trasegar de 40 años y queremos hacerle un reconocimiento a esa vida artística, que durante 40 años no solo ha deleitado a los colombianos o a los cesarenses, a los vallenatos, sino que también ha sido ejemplo de trabajo para todos estos niños que hacen parte también del arte y del folclor vallenato. Y nosotros como caja de compensación estamos impulsando ese folclor, ese arte, a través de nuestras escuelas artísticas de formación Esfacón. Y por eso hoy sobra muchos motivos para hacer ese reconocimiento. Y de hecho pues hay una alianza con la Casa Museo del Acordeón, ¿por qué? Al maestro Beto Murgas, al que agradecemos habernos cedido el espacio para hacer hoy este reconocimiento, le agradecemos, pero también hacemos parte de esa alianza, como dices tú, hay una alianza institucional entre el Museo del Acordeón y la Caja de Compensación Familiar. Hemos querido aprovechar el espacio para hacer este reconocimiento aquí, en este museo, donde uno respira y transpira folclor. Y vos, Luis Díaz, ¿y vos, tú naciste, qué día, en qué año, en qué lugar? 15 de mayo de 1964 en San Diego Cesar. 40 años de vida artística, ¿qué significa para usted? No, imagínese, es una experiencia bonita. Lo que comenzó de pronto como una búsqueda de identidad, ese trasegar de mi padre en la música y que yo desde niño me pegué a su historia, a sus canciones, a interpretar no solamente la música de él, sino de muchos compositores de la época. Y luego, pues, cuando ya lo tomo de manera profesional, en esto llevo 40 años ya, miro hacia atrás y me parece mentira porque el trabajo que hemos hecho ha sido satisfactorio. No puedo negar que en el campo tradicional, de la música tradicional, he sido un exitoso. Los festivales, en mis discos, en mis presentaciones. Yo creo que esto es algo que satisface. Al final del sendero uno se siente contento y mira y sabe que las cosas se hicieron bien. Agradado porque en estos 40 años he recibido muchas cosas bonitas, pero la celebración ha sido hermosa. Muchas empresas, la institucionalidad también se ha hecho presente, los amigos, la gente. Me han hecho muchas demostraciones de afecto. Y hoy, pues, la Caja de Compensación Familiar del Cesar lo hace conmigo realmente maravilloso. Creo que es una más de las distinciones que recibo. La recibo con toda la humildad y todo el cariño del caso. La Caja de Compensación Familiar del Cesar se une a este gran reconocimiento que se le hace al maestro Ivo Díaz. Primero porque él pertenece a una dinastía que se tiene que reconocer necesariamente, su padre, el gran Leandro Díaz. Pero él también ha hecho lo propio. Él tiene en su haber, pues, varios logros en la música, en el festival Vallenato. El rey de la piqueria, el rey de la canción inédita, con esa canción, rey de los, bueno, no recuerdo ahorita, pero sí merece realmente un reconocimiento que represente lo que él ha hecho por la música vallenata. No, nosotros prácticamente una relación desde muchachones, porque yo antes de andar con él nosotros teníamos una buena relación. Siempre nos encontrábamos en los festivales, él era invitado, yo iba a participar y creamos una amistad. Además de eso, el papá, su papá era muy seguidor de mi acordeón. Siempre que lo invitaban a hacer presentaciones, me mandaba a llamar a Marígola, cuando vivía yo en Marígola, y yo fui un compañero del maestro Leandro Díaz en sus presentaciones. Y vos, eso es el cantante que está en vía de extinción, ¿no? Juglar es el cantante desde verdad, ¿verdad? No, yo creo que ahora que va para viejo canta más. Eso es lo que nos hemos dado cuenta nosotros, porque mantiene su voz ahí intacta, y eso es lo que a uno lo llena de alegría, porque cantantes como él en El Vallenato ya son pocos.